Una barra estabilizadora evita que la carrocería del automóvil se incline demasiado y mantiene el vehículo estable al conducir en las curvas. La mayoría de los autos tienen una barra estabilizadora en la parte delantera y otra barra estabilizadora separada en la suspensión trasera. Algunos autos tienen sólo una barra estabilizadora en la suspensión delantera. Los autos deportivos tienen barras estabilizadoras más gruesas para una mejor estabilidad en las curvas. Una barra estabilizadora está conectada a través de bujes de goma a la carrocería o al marco del automóvil en el medio. Los extremos exteriores de la barra estabilizadora están conectados a las partes de la suspensión del vehículo que sujetan la rueda, puntales o brazos de control. La parte que conecta los extremos exteriores de la barra estabilizadora con el componente de suspensión se denomina enlace de la barra estabilizadora. En la mayoría de los autos, el enlace de la barra estabilizadora tiene dos juntas esféricas pequeñas en cada extremo. Con el tiempo, las rótulas de los eslabones de la barra estabilizadora se desgastan. La primera señal de un eslabón de la barra estabilizadora desgastado es un ruido de golpeteo de la suspensión cuando se conduce lentamente sobre baches en la carretera. En casos raros, si la grasa dentro de las articulaciones de la barra estabilizadora se seca, también puede hacer un crujido cuando la suspensión se mueve hacia arriba y hacia abajo. Su mecánico puede revisar los enlaces de la barra estabilizadora mientras realiza un servicio regular con el automóvil en el elevador. Un enlace de barra estabilizadora desgastado mostrará un juego libre cuando se empuja hacia arriba o hacia abajo. Un eslabón de la barra estabilizadora extremadamente desgastado puede separarse. Esto hará que su automóvil se incline demasiado en las curvas y se sienta menos estable y seguro en la carretera. Un enlace de la barra estabilizadora desgastado debe reemplazarse para mantener su vehículo seguro. En una camioneta, los eslabones de la barra estabilizadora tienen un diseño ligeramente diferente. Con este diseño, los casquillos de goma que sostienen el eslabón de la barra estabilizadora pueden desgastarse y causar un juego excesivo y aflojamiento cuando se conduce sobre baches o en curvas. ¿Entonces es necesario reemplazar ambos enlaces de la barra estabilizadora si solo uno está dañado? La respuesta es no, sin embargo, su mecánico puede recomendar reemplazar ambos enlaces de la barra estabilizadora porque ambos enlaces generalmente se desgastan al mismo ritmo y si uno está dañado, el otro también puede fallar pronto. ¿Se deben reemplazar los enlaces de la barra estabilizadora cada vez que se reemplazan los puntales, los resortes helicoidales o los brazos de control? No, pero en muchos autos, un enlace de barra estabilizadora viejo podría ser extremadamente difícil de quitar sin dañarlo, ya que las roscas podrían oxidarse. Debido a esto, los enlaces de la barra estabilizadora a menudo se reemplazan cada vez que se reemplaza un componente, un puntal o brazo de control, al que está conectado el enlace. Suscríbete para más vídeos.